Creo que me lo pegue Creo que me lo pegue Mira como dejaron a las mujeres Todas estas de ahí Oye que vos le agarraste la mano Ahí se vio el video Ahí esta en el video A la Karina que la llevó No a mi mi hijo Lo que pasa es que vos le agarraste las manos Si no eso le truena a la Karina Si no pobre la Karina Hay revancha Hay revancha Ahorita solo vas a esperar que se recupere bien la Karina Vos conmigo Estas a verga Mira pues Para que despues no digan que les vuelan a verga a uno Porque andan bolos Andan bolos Hacen 4 pues Vamos a ver Hacen los 4 Yo no estoy a ver Mi huevo comiste frijol Como dice frijol Vas a tirar un pepital A ver si frijol te tiran esa mierda Como esta? Como esta? Mira esta en mi casita En tu casita? Yo solo pego dos pasos ahí en esa mierda Tu escopeta sin papel Pues ni la tuya tiene maje No tiene nada la tuya No No Automatica No huevo Pero que vos Te metes unos 10 Ahorita Para que no se le vea Para que no se le vea Para que no se le vea Y esta feliz Hey Mira tu mamá esta feliz Y era que esta feliz Que ya No ibas enterrar No mi mamá esta diciendo Que se va a ir Para que no se le vea Para que no se le vea Y aquí le va mejor a ella No quiere enojarse No quiere enojarse Mi mamá ¿Dónde se habló? Esa es la ciudad que anda malo Ya se moría Por mil de sabanas Venga donde quiera ir Yo le voy a apoyar en todo lugar Esa es la manera que se va a apoyar Esa es la hora que la Nora se le huevo Se va a ir para la feria Se la pega No me quiebra el delato No me quiebra el delato Ya pica el hoyo vos No me quiebra el delato No me quiebra el delato No me quiebra el delato No se me va a apoyar Si me la voy a apoyar A mi si me ha socado macerote Me ha socado tu madre que te dio Hasta te tronó la carota Hasta la goma le quitó Estaba como que era cara de imbécil Haz dale Solpizaba así Hombrecito macero Mira la lástima Mira wey Mira como la ha dejado Mira la morelia en el otro Nosotros revisamos el video Si vos la agarraste así Yo no Yo no Estuve en el sentero Bien porque usted me fue a traer Y después grabó videos para mandar a su madre Y después dice que yo le estaba grabando Y usted mismo fue que grabó El mismo coche le grabó y le mandó los videos Y no dice que su mamá es la Karina Por eso le digo que su madre Porque usted quiere más a la Karina que a su mamá Vaya su madre La amo a la Karina La amo Y que pedo La amo y que pedo Y la madre me iba tocando Y aquel día cuando llegó a la casa El jueves Se puso a hablar con la Sara Ay mi amor Mi esposa Le decía Estúpido No seas abusivo No seas abusivo No seas abusivo Vécil No solo que eso no le cae bien a la Nora A la Nora Eso le cae mal Estúpido Estúpido Llorame Llora Llora La nena quiere llorar Yo soy mujer Y voy chillando Y sos hombre para que p*** hacer mis Basura Si si estoy llorando Soy mujer y vos que sos hombre Chillando por una pupusa Y onda Si Por lo menos Yo lloro porque soy mujer Me luce llorar pero él Para que p*** Chilla por una Chilla por una babosada Que no vale la pena Una mujer chillando La babosada de hoy Si que p*** Si que p*** Ahí está el testículo El testículo ese Abusivo el pedazo de Ni me hablé ni mañana ni nunca Ni me hablé ni mañana ni nunca Ni me hablé ni mañana ni nunca Ah uuuh Pues puramente Para mi no sos mi hermano basura Tu cara Neta neta desde hoy no sos mi hermano Así como dijiste que te vale que mi mamá se muera Vos también para mi no sos ni verga ya Cero t Ay Oye más que todo ya no tiene familia No 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 Yo para esa Osea no soy ni verga ya Ni la pedido Bien abusivo Más ni la pedido de él tengo Bien abusivo con uno ¿Cómo le echas? ¿Cómo le echas? ¿Cómo le echas? Si Vale Que por un p*** gonzález voy a verterme yo pues Esa es la que le gana la p***a que no tiene la p***a Soy p***a pero no tuya magia Esa es la que le gana la p***a que no se que yo no se cuándo Si me vale verga si yo no tengo papá tampoco vos Mi papá ya se murió hace tiempo Se murió no tiene No tiene otro p***a Pero H si lo llevo por mi abuelo vos si es mi t***a Ese viejo estúpido ya se murió hace tiempo Dejalo por ese estúpido porque es mi t***a vos El que es El que supuestamente es mi engendro No es mi t***a mío yo no tengo papá aquí vos Ese bolino no es mi t***a mío No dice hasta ser chivato m***a Mi m***a ya está protegiéndome todavía A la cochinada no lo protejo yo Lo que anda ahí es mi m***a eh que no se que mi hijo que no se que Ya le dije a mi m***a que no se metan ni ni d***a de este cerrote ya No me quiero nada hermano No me quiero nada hermano No quiero saber nada de vos ¿No quieres saber nada de vos? Que da igual no Que abusivo metí la cerveza en la cara mamá mal que cae va a tener su gargazo le voy a botar a tu mamá como que uno lo anda chingando a tu mamá en la casa a tu mamá ustedes no saben yo no saben nada de vos te estoy diciendo se van a estar respetando un poco con la nora también a la carina se la voy a matar ustedes van a dar a la meta primero venga que fue huevete anda, anda a tu madre hace cuenta que yo no soy tu madre en serio? en serio? en serio? ah? volame a mi madre en serio? no soy tu madre no soy tu madre porque ella me pegó a mi ella me pegó a mi te cuenta que yo no soy tu madre usted me parió yo no soy tu madre yo no soy tu madre yo no soy tu madre olvídate de mi yo no soy tu madre me duele me duele todo lo que haces me duele el cachete le pego que sea grasa que la carina me volara que me muriera que yo me iban a enterrar entonces ella le pegó un verga aquí ves en el cachete así dijiste mal ella me sacó un verga aquí en el ojo y ella y todavía dice él que ella no iba a dejar de que mi mamá le pegara a la carina que es eso? yo si tuviera vivo mi papá y le dijera un pisado le pegara a mi papá le dijera respete porque es mi taza a mi me duele todo lo que hacen conmigo el dijo el dijo la carina la carina que la carina me volara a mi dijo para ella no era mejor que la carina me matara yo estuviera en el cementerio yo lo escuché en el video lo dijiste pues a ver la madre para hacerle más a tu mujer que yo soy tu madre ya échate cuenta que yo no soy tu madre olvídate de mi olvídate de mi madre pues voy a te dejar que te pegue cuantas veces yo te he te he pegado la voz para que digas la puta te de larga vos porque vos te dejaste yo te dio calzón de agua vos a mi yo no me chingue digas la puta la carina yo no me chingue mira como le hizo a esta mira como le hizo a esta vez el pergallo era para mi y después que se la tiró a ella ya no me busques ya no me busques ya no me busques ya yo aquí ya me voy a ir lejos de aquí ya no quiero saber nada de vos marfes no quiero saber nada de vos marfes no quiero saber nada de vos marfes olvídese de mi que yo soy tu madre su madre la tenés ahí en tu casa olvídese de mi marfes olvídese de mi marfes yo sé que marfes a mi no me quieren y quien dice que la quiere no es y quien dice que la quiere no es la quiere no es mira marfes marfes la carina con buenos zapatos con buena ropa yo que si yo le pido ay no tengo no tengo mira pero si una cosa a mi lo que usted y la nora a mi me pega la ropa con usted no me saca la ropa con usted jamás nunca me ha comprado ni un pinche pantalón ni la cara ni la cara nunca me ha tocado la cara a mi no el pinche pantalón el pinche pantalón se lo da a conejo y que puta está peleando no sea mamona también yo no quiero saber nada de vos yo no quiero saber nada de vos yo no quiero saber nada de vos yo de aquí me voy a ir de aquí en jabalí marfes se la ve we que me voy a ir yo en bomba y te lavo en mi chispe no quiero saber nada de vos marfes anda ya con tu mamá con tu mamá Karina si me voy que puta que puta a quien le ven ella es tu madre por piensa de mi madre por piensa de mi madre es la mujer que yo amo y a mi puede hablar va y se la ve a ver a tu madre no quiero saber nada de vos yo lo que quiero es desahogarme este tu quiero yo desahogarme te dije yo que tenía ganas de llorar si yo lo que quiero desahogarme tu yo ando trabajando por tu que me aconejo asi se desahoga de una vez yo ando trabajando por necesidad yo he pagado mi casa que llame al conejo para que le deje y pues se desahoga ella ella con un chuchón asi una toda molestada aquí conejo viene para que y que te duele a vos que te duele a vos si ahorita va a venir el aqui con ella y que te duele a vos voy andate con tu madre allá que se quede con el hombre que ella quiera también porque ella lo ama entonces que puta se desahoga entonces que se va a la bella también si ahí dejala si ella se va a ir con el asi como no te duele a vos que tampoco a ella no ella dijo que no te va a estar chingando la vida a vos tampoco no la chingue vos también a ella esta hablando estúpida no es estúpido esos dos ostras 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 dale pues dale pero dejame marcado el verga dale pero dejame marcado el verga soquela no aguanta yo se que no te aguanto pero soquela pues chocala pues huevos 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 no dejala que te mato un perro yo la voy a buscar y se harán por el machete yo voy a llamar a la policia aquí ya no los policias ahorita a mi nada me puede tomar no me vale ver que sea mi hermano o quien sea dejala que te pegue dejala que te pegue dejala que te pegue te crees que yo no tengo miedo no me voy a la carina wey yo no creo que nada no va a ver si vergüenza le quita la carreta le quita eso le quita lo otro pero ni la cara pero ni la cara se esta muriendo de diablos estas porquerias se esta quitando la carina a amarme pero ni la cara pero ni la cara pero ni la cara le quita esa mierda y no es que nadie me quita ah niña para la cara si vos se le digas a tu madre cerote pasala ver en ella ya no lo quiero ver aqui maldajo cerote se deja que le digas a tu madre que le digas a tu madre que le digas a tu madre pero ni ella dice que te ha pegado jamás nunca le ha pegado se pasa a tu cerote yo nunca le ha torteado la cara si yo no mola no otras p****** ella es chimbándome ella es una p**** de un bata trabajando de México no te voy a avergüenza amor que te corre sangre a la cara hombre descarado sos vos eres chingada no te voy a dejar no te voy a dejar por favor que te p*** que ya no me busque me duele me duele todo lo que hacen conmigo llevan a uno llevan a uno llevan a uno llevan a uno por eso iba la policia de moto Los tiros llevan las tripadas, las palancanas, los coches, ah no coches ahí están Yo pensé que era coche, mala onda, mira ahí van, van el poli Allá van, aquí están los pendejos A ti se venían a gritar cuando iban ahí, vean O sea que lo llevan, maníaco Lo llevan así, pendejo, vean, es como un bolón Ah, sí, creo Pues llevan una moto Y creo que lo alcanzamos más en el carro Ah, atrás del salón significa que es hierba No, llevan una moto, pero él dice que esta vez estaba robando Ah, una moto, llevan así a la patrulla No, el paso con la poli con la moto Ah, la poli llevan Ah, ¿eh? No sabe quién llevaría Doña Vettia que ya se quiere ir Que, ah Se va a ir entonces Doña Vettia No, porque aquí esta bien Doña Vettia, sepále de que Mala onda va lo que le hicieron Doña Vettia, yo que Doña Vettia bien vea regresada hombre El cuentazo, lo que pasa, porque ella se conmigo ¿Robin tiene? ¿Robin? ¿Lo tiene luego? Hombre. Yo si no. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Recuerda que le quedo ahí la toalla arriba. No toque la toalla solo, que le va a ser malo. Usted no está buena. No, pero la culpa tiene él. Él es el que me enoja todo. Pero es que usted no está buena. Vete y se va a enfermar. Es que me importa para él mejor. Yo no quiero nada, Mario. El día que yo estoy ahí en la caja metida. Yo no voy a hablar con mi familia. Hoy voy a hablar con mi familia yo. El día que Marby me llega a llorar es que lo matan a la caja. Y mire que pase. Vos me arrastre gordazo, oíste. Si yo hoy me muero, hoy me voy a morir. Pela verga, verde. Para hacerle la culpa a Marby. Porque él dijo, el que me quería ver tendida muerta. Es para él mejor. Pero la verga es él. Haga cuenta que yo no soy tu madre, verde. Y me duele. Mamá. Yo no soy tu madre. Mamá. Mamá. Yo no soy tu madre, yo te digo. Mamá. Mamá. Yo no soy tu madre, yo te digo. Mamá. 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 Se va a enfermar. Se va a enfermar. Se va a enfermar. La presión del dios ya se moría. El 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 dios puro alcohol se volvió. Deja en la casa. No lo chingues porque... De repente va a pasar algo malo ahí. Entonces... Ahora le pasa a la orella. Mira, mi madre. Tranquila, vete. Vete, tranquila. Mamá. Mamá. Hoy, va al agua. Mamá. No llores, vete. Le vas a hacer mal. Pero como ve, tiene ganas de desahogarte. Si hombre, que lo que no le pasa Si, se le quita el coraje Se le quita el coraje Mala onda el coche Mala onda wey, sea como seas tu mamá Vos no respetás Mala onda wey, vos tenes que dar todo por tu mamá wey Porque mamá está viva Mira cuanto no quisiera yo que mi mamá estuviera viva Pero ya no está ya Y vos que tenés mamá viva la maltratás Mala onda wey Pero si la amaras Como si no la estuvieras tratando mal wey Ay yo si mi mamá estuviera viva Y cuanto no diera yo para que ella estuviera viva Y con placer de darle todo lo que quiera wey Pero lamentablemente ya no está viva Pero lamentablemente ya no está viva Mi huevo que puchica Mira mi mamá estaba mala Y yo siempre preferiría a mi mamá Porque huevo ella me dio la vida wey Si yo no estuviera uno en este mundo Tranquila Betty, tranquila No está viva No está viva No está viva Así